En el mundo y por primera vez en nuestro país, Campus Party. Contanos, Elzo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. ¿Cómo están? Bueno, realmente una jornada impresionante la que se está por vivir acá, porque ya hicimos una recorrida previa, pero bueno, lo más importante es lo que se va a venir ahora, en pocas horas nada más, y tiene que ver con este salón gigantesco que les va a mostrar la tecnología. Es el lugar para, además, que los chicos se puedan acercar y puedan observar y puedan intercambiar información, ideas. Hay un montón de cosas que son realmente muy, pero muy interesantes de poder mostrarse también a ustedes. Pero estoy con quien es el director de Campus Party aquí para Uruguay. Gracias, Juan, por recibirnos esta mañana acá. Sabemos que están las autoridades y tuviste un tiempo para recibirnos. Contame un poco de qué se trata todo esto. Están empezando a llegar los chicos, son casi 5.000 chicos que van a participar de esta... ¿Qué es una feria? ¿Se puede decir que es una feria para la gente que no lo entiende? Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias, Elzo, por acompañarnos, por estarnos cubriendo. Es tal cual como tú lo decís. Tenemos más de 5.000 chicos que están llegando en este momento al Centro de Convenciones de Punta del Este para vivir el festival. Ese sería el término más adecuado para lo que está sucediendo acá. El festival de creatividad, tecnología e innovación más relevante del mundo, que por primera vez llega de la mano de la intendencia de Maldonado y obviamente de Movistar, que son nuestros main partners aquí a Uruguay. ¿Qué hacen los chicos acá? Porque en realidad ahora lo que observamos es la acreditación y después le vamos a mostrar a los compañeros, más adelante en otra salida, lo que significa, por ejemplo, esa gran cantidad de carpas y demás. O sea, van a tener la oportunidad de convivir en estos tres días con toda la tecnología, pero acá adentro. Es correcto. Un poco la idea de Campus Party o lo que a nosotros nos mueve es darle la posibilidad a los chicos de vivir el futuro. Entonces lo que hace Campus Party justamente es generar un gran espacio como este, en donde todo sucede al mismo tiempo. Vamos a estar viviendo durante todo el fin de semana más de 80 conferencias internacionales, 65 talleres prácticos de tecnología, innovación y creatividad, 10 desafíos de innovación y obviamente todo lo que vamos a estar viendo adentro de esta arena y todo lo que está sucediendo detrás nuestro, que es absolutamente alucinante, que son los chicos viviendo la tecnología, experimentándola, pudiendo ser parte, digamos, de un universo que muchas veces se visualiza fuera de nuestro país y que hoy Campus Party lo está colocando a disposición de todos acá. Me decías que, bueno, es tan importante este evento que, por ejemplo, se han dejado de hacer otros eventos para venir a apoyar esto. Sí, totalmente. Las empresas. Sí, es correcto. De hecho, un Campus Party es un evento de una dimensión muy importante para un país como Uruguay. Fíjate que solamente se ha realizado en 14 países en el mundo y la mayoría de esos encuentros han sido en países como Brasil, México, España, estamos hablando de mercados muy, muy importantes. La verdad que esto se ve una decisión valiente, obviamente, de un conjunto de empresas y de patrocinadores que están detrás nuestro, pero en especial de la Intendencia de Maldonado, que está haciendo esto posible. Estamos en, yo creo que, uno de los mejores lugares donde se puede desarrollar algo así en el Uruguay y creo que en América Latina. Y, obviamente, el apoyo de Movistar, que decide bajar un evento impresionante que ya tenía, como es el MU, para poder sumarse a acompañar Campus Party y hacer posible que todo esto esté para los chicos. Juan, algo muy importante. Muchos chicos nos están observando ahora y dicen, bueno, ¿cómo es que pudieron acceder algunos chicos a venir acá? Es decir, ¿hay que pagar? ¿Fueron invitados? ¿Cómo es? Sí, Campus Party como festival es un festival de pago. La realidad es que nosotros tenemos un ticket de 90 dólares para venir los tres días a vivir todo el contenido. Pero lo que termina sucediendo es que todos estos partners que yo te mencionaba, Movistar, la Intendencia, bueno, toda la gente que vos vas a ver que está rodeándonos ahora, hizo posible que muchísimas invitaciones se entregaran a los chicos a través de sus comunidades, invitaron liceos, escuelas, que están viniendo de visita a Campus Party para que los chicos puedan conocer todo esto. Bueno, obviamente las universidades, que sin ellos esto básicamente no existe, porque nuestra comunidad está normalmente latiendo adentro de las universidades y que han traído cientos de chicos a vivir la experiencia invitados justamente por estas instituciones. Muchas gracias, Juan, por recibirnos. Gracias, Celso. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y gracias por ayudarnos a difundir esto, que está buenísimo. Muy amable. Compañeros, yo le voy a pedir a Juan que por acá él recién me estaba mostrando y a Atilio, que está detrás de cámaras, para terminar la nota mostrándoles esto. Esto es un simulador de rafting, me decías, ¿no? Es correcto. Que además se ha utilizado, por ejemplo, en otras partes del mundo y que ahora es innovación total acá. ¿Qué es lo que está viviendo esta chica en este momento? Sí, correcto. Justo acá estamos viendo un simulador de rafting, como decís, de Samsung, que lo que está haciendo es a través de un dispositivo de realidad virtual y una máquina, digamos, que simula el movimiento de los rápidos del río, permitirle a esta chica que está justamente montada allí, vivir la experiencia de estar navegando los rápidos de una bajada en un río en cualquier lugar del mundo. Estos simuladores acaban de venir de los Juegos, digamos, de la Juventud, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, y los estamos trayendo a Uruguay de la mano de Samsung para este Campus Party. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, con esta imagen los dejo. En un rato nada más les traigo más novedades acá desde el Campus Party, desde Punta del Este. ¡Impecable! Excelente, Celso. ¡Qué impresionante! ¡Está buenísimo, eh! Es muy bueno que ocurran este tipo de eventos acá en nuestro país, desde hoy hasta el domingo. Impresionante, ¿eh? Tremendo, tremendo. ¡Vas, que acampas! Todos estos espectáculos, todas las disertaciones, está genial. Genial. Y acá con los espectáculos tenemos un espectáculo hoy a la noche, y es pie, es en la Escuela de la Box.